Quiero ser Quiero ser de ti hasta que amanezca Robarte en la noche cuando el deseo despierta Y que sientas tuyos mi corazón y mi esencia Quiero ser de ti como agüita fresca Donde tus pupilas reflejen tu alma y tus penas Perderme en tus ojos, amarte hasta la inconsciencia Ahí mi dueña solo quisiera Como un pañuelito entre tus manos sintieras Que si he de morirme solo en tus ojos quisiera Que si he de morirme solo en tus ojos quisiera ¡Gracias! 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 Que si he de morirme con tus ojos quisiera